¿Qué es un Grupo Vistage? Un Grupo Vistage es un grupo de Números 1 de empresas que se ayudan mutuamente a crecer. Los Números 1 de empresas tenemos algunas cosas en común. Somos personas exitosas y tomamos decisiones que afectan los resultados de nuestras compañías. De nosotros depende la rentabilidad del negocio. Tenemos a cargo empleados y, en consecuencia, familias que dependen de esta rentabilidad. Todos sentimos el peso de esa responsabilidad. Hacia afuera proyectamos confianza y seguridad en nuestras decisiones. Para obtener el respaldo de nuestra gente y llevar la empresa hacia donde queremos. Pero hacia adentro dudamos. No tanto de las decisiones operativas, porque con esas tenemos mucha experiencia. Pero sí de las decisiones estratégicas, que son las más importantes y también las más difíciles. Pueden multiplicar o estancar nuestro crecimiento. Y dudamos porque en la toma de decisión estamos solos. En nuestra organización, los empleados de mandos bajos están acá. Se pueden ayudar mutuamente. Nuestros mandos medios están acá. Y también se pueden ayudar entre sí. Pero nuestra situación es distinta. ¿Por qué estamos acá? ¿Con quién nos podemos asesorar cuando tenemos una decisión importante para tomar? Con un empleado no siempre se puede, porque podría estar afectado por la decisión. Un amigo fuera de la empresa puede no saber lo difícil que es estar en estos zapatos. Y un asesor externo no siempre es objetivo, porque quiere complacernos, ya que somos su cliente. Esto es un grupo Vistage. Números uno intercambiando experiencias para tomar mejores decisiones. Trabajamos con una única agenda. Ayudarnos mutuamente a convertir nuestros desafíos en oportunidades. Y a capitalizar esas oportunidades en resultados. Para ser más exitosos de lo que ya somos. Tanto en nuestras empresas como en nuestras vidas. Desde 1957, Vistage ha ayudado a más de 70.000 CEOs a ser mejores líderes. A ganar más dinero y a mejorar a la vez su calidad de vida. Te invitamos a ser parte de esta comunidad. Una comunidad de empresarios que colaboran juntos para llevar a sus empresas a un nivel de desempeño superior. Contáctanos en www.vistage.com.ar Vistage, la organización líder mundial de CEOs.